Sí. Ahora, no ve que se está haciendo todo por el... ¿Ves? ¿Ves? ¿No dice que opumpe? ¿Ves? Ah, eso se lo creen que me cago. No me cago. ¿Ves? ¿Te lo pagamos con mi...? Esa tiene la sección de mirasheca. ¿Para? No me distancias. No me distancias. No me distancias. No. ¿Vos vas? ¿Vos vas? Hoy viene el coronario contigo, Lobo. ¿Vos vas? Ahora. Qué linda, Lobo. ¿Esto es la Javier? Sí. Esa es la Javier. Sí. Esa es la Javier. Sí. Me voy a poner luz. Pero tampoco me queda mucho tiempo. Perdí esta mano. Esa es la Javier. Sí. 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 ¿Vos? Sí. ¿Vas? 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 Ahí está por encima. No. 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 No tengo arreglado por rastecito. No. ¿Y la locomotora cuánto lo paraste? La locomotora, con el limito... Sí. Sí. ¡Mira! Esa! ¡Ah! ¡Ah! No, pero si es la miel. No, no... Pero... Tracciona mejor con el motor del lado de adelante que con el motor del lado de atrás. ¿No hay que mirar el cuantón bajo cubierto ahí atrás? ¿De dónde activa el máximo? ¿Eso? No, es el... Está en el carro. Está en el carro. Está en el carro. Está en el carro. En realidad, al motor tenía que ir al revés. Pero traiciono mejor con el motor en la punta que en la parte de atrás. Y la campanita no se la pudo sacar. ¿Ves que os quiero ver funcionando el coche motor? Son fotos buenas, vean los detalles. No se, 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 no se. Esos voiles son los mismos de la que tienen tu voz. Sí. Sí. ¿Pero en la misma mano? No, pero voy a guardar, se está más así, se va a... ¿Esto? Sí. Ehhh, ¿puedes hacer una de las cuatro? No. Ehhh... ¡Más aquí!